Denuncia Joaquín Baltazar Zanabria, líder de taxis rojo y negro Círculo Blanco, presuntas irregularidades en proceso de reordenamiento de transporte público en el Boulevard Aguacaliente. Señala que los recursos económicos solicitados al Banco del Desarrollo de América del Norte, NADBank por sus siglas en inglés, serán utilizados para beneficiar de manera preferencial a la empresa de transporte Verde y Crema. A través de una rueda de prensa, Joaquín Baltazar señaló haber obtenido de manera extraoficial y circunstancial, como lo mencionó textualmente, información donde se solicita el préstamo a la institución internacional, con el fin de financiar las compras de camiones que sustituirán a los actuales taxis rojos. Y un documento donde se prevía el que gestionaron un préstamo ante NADBank, la empresa Verde y Crema, para adquisición de 39 autobuses, diésel y tres eléctricas. El costo o el préstamo es más de 10 millones de dólares. La gran pregunta aquí es cómo es posible que un proyecto de esta envergadura, y sobre todo que va a ser con fondos públicos de una institución como NADBank, lo mantengan en lo oscurito, lo mantengan sin darlo a conocer, sin hacer los estudios necesarios para efecto de darle validez y solvencia a este proyecto. Asimismo, Baltazar indicó que la manera de ejecución de este proyecto amenaza con convertir el transporte en un monopolio, situación que preocupa a los concesionarios de los taxis que tienen más de 60 años operando en la ciudad. Resaltó que, a raíz de la anunciada sustitución, 140 unidades han sido retiradas por diversos factores, entre ellos porque señalan han aumentado las trabas al momento de intentar revalidar los permisos, así como el aumento de multas aplicadas a los choferes que catalogaron incluso como una cacería. Es por eso que nos dimos a la tarea de acudir personalmente a la ciudad de San Antonio, Texas, para presentar de cierta manera nuestra queja, de cierta manera nuestra inquietud ante un hecho totalmente reprobado. Le hicimos llegar el documento al director John Beckman, a este monstruo corporativo el gobierno del estado pretende darle en exclusividad la concesión del corredor Agua Caliente. Esto provoca realmente un monopolio, violándose la propia ley, la constitución y lo que venga. Comentan que los más afectados con el retiro de los taxis han sido los usuarios, quienes al disminuir el transporte han aumentado los tiempos de espera. Por otra parte, la opinión de los usuarios ante el reemplazo de este medio de transporte se encuentra dividida, pues algunos aseguran preferir el servicio por la rapidez, mientras que otros prefieren las nuevas alternativas, ya que señalan brindan una mejor calidad en el servicio. El taxi rojo, porque siento que es más rápido y más cómodo. Pues me imagino que son las personas un poco más responsables de los camiones. Como del 1 al 5, del 1 al 10, pues yo digo que un 5. O sea, sí sirven, pero para en la noche, los que trabajan en la noche en realidad sí sirven para eso, porque el transporte no sé si hay en la noche de transporte. El autobús grande no sé. Para Síntesis Noticias, informó Perla Velázquez.